Las genialidades memorables de Efecto Naim. Hay personajes que en pleno siglo XXI y completamente en público piensan que todavía es aceptable abusar y discriminar contra las mujeres o limitar las oportunidades que tienen. Pues en Efecto Naim no dejaremos que pasen estos trogloditas sin que se vuelvan candidatos a ganarse nuestro premio del genio de oro. Aquí están algunos ejemplos. Nuestra genialidad memorable nos lleva hoy hasta Santa Cruz, la ciudad más poblada de Bolivia, con más de un millón y medio de habitantes y que también es la zona más rica y productiva del país. Allí gobierna Percy Fernández, un alcalde que ha ganado varias elecciones municipales desde 1990. A Percy Fernández el éxito político le ha permitido desarrollar otro talento, el de la música. Se ha convertido en el cantante oficial de la ciudad. Se autonombró. Volaron botellas y vasos. Este fue, por ejemplo, su debut ante el presidente Evo Morales, su admirador más destacado. Culpa de un malentendido a la hermana de Sicuta, porque tiene 20 novios. Todos la llaman de puh. Bricaron en un diario. Esta mala gracia del alcalde boliviano generó protestas. Y no es para menos, pues la exhibición de torpeza y de mal gusto tuvo como escenario la inauguración de una escuela primaria. La indigna representación que hace la mujer no es solo un chiste ocasional de Fernández. Él realmente piensa así y actúa en consecuencia. Funcionarias públicas y periodistas ya han probado, ya han sido víctimas, del temible alcance de las manos de Fernández. Acá, en un acto público, por ejemplo, lo vemos acariciando por detrás a la presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz. Como ven, ella trata de frenar su mano sin hacer un escándalo, sin que se note. En esta otra escena, le roba un beso a una mujer que se resiste, pero en vano. En internet existe suficiente material como para armar una gran colección, mejor dicho, un prontuario, con sus videos más babosos. Uno de sus momentos más célebres fue durante un acto conmemorativo del primero de mayo. Miren. Primero, el alcalde Fernández se molestó porque la periodista lo rechazó. Pero luego terminó pidiendo disculpas, diciendo que no era su intención faltarle respeto a la periodista y esta fue su explicación. Algunas personas y medios malintencionados quieren usar hechos que han sido sacados fuera de contexto y que son completamente irrelevantes, en una maniobra interesada del más bajo nivel político. Los videos que están disponibles para quien los quiera ver muestran que en realidad lo único que siempre está fuera de contexto, señor alcalde Fernández, es su mano, es su boca y es su torpeza. De todas las especies que están en peligro de extinción en el mundo de hoy, hay un animal que ha puesto en alerta máxima a un aspirante apolítico en Colombia. No, el protagonista de nuestra genialidad memorable de hoy no es un ecologista. En todo caso lo podríamos llamar un ecomachista. Se trata de Edilberto Beto Barreto, un llanero de bota, sombrero y pelo en pecho, que está escandalizado por lo que él llama hombre macho macho, que es la especie que está, según él, a punto de desaparecer. Como es un hombre de acción, un macho de armas tomar, Beto ha creado el movimiento machista casanareño y se ha presentado como candidato al Congreso en Colombia. Pero ¿y cómo es esa especie, ese macho en peligro de extinción que el señor Barreto siente que hay que defender, que hay que proteger? Bueno, miren este detalle en la conversación con el señor Barreto. Yo quiero, por ejemplo, llegar al Senado para acabar con el adulterio, para crear en cada uno de los municipios de Colombia un lugar de paz o del marido infiel. ¿Por qué no una oficina jurídica que nos defienda a los hombres que nos toca pegarle a las mujeres? O una asistencia psicológica, al menos, para que nos rescate a tanto marido tontarrón y pendejo que todavía existe. ¡Qué barbaridad! Bueno, ya ven que el ideal de macho de Barreto es un poco extraño. Necesita varias mujeres para salir adelante. Es un ser débil que cae en la tentación de la infidelidad y como es tan superior, a veces no le basta con la palabra y tiene que recurrir a la violencia. No sabemos si la mujer que aparece en el comercial sabía lo que estaba haciendo apoyando a este señor. Que los hombres sean machistas es bueno porque son detallistas, dentro del machismo son detallistas. Pero sí podemos confirmarles que la campaña de Barreto fue un fracaso, lo que demuestra que puede tener razón en una sola cosa. El macho macho machista puede estar de verdad en peligro de extinción. Y esa es una muy buena noticia. Estos fueron nuestros finalistas al premio El Genio de Oro, el distinguido reconocimiento que recibirá nuestro genio más abusador, más hipócrita, más tonto o más ladrón. Pensar que algunos de estos personajes han llegado al poder es muy preocupante, pero nada mejor que el humor para desinflar a los poderosos que no tienen a su alrededor quien se atreva a decirles que están haciendo el ridículo, que están diciendo tonterías o actuando de una manera vergonzosa. Los invito a votar a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de nuestra página web. Díganos, ¿cuál cree usted que es la genialidad que debe ser escogida como la peor, o mejor dicho, la más divertida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!